Hola, muy buenas a todos chavales, Nick aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Overwatch Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio No se muy bien que me lo acaba de pasar ahora mismo, pero bueno, da igual Continuamos exactamente por donde lo dejamos chicos en un nuevo episodio Tras echar, bueno, esa partita de ayer que estuvo bastante interesante con Con nuestra queridísima amiga Tracer, ¿no? Ese duelecito que tuvimos, siendo nosotros Junkrat Y bueno, vamos a ver que es lo que ocurre en este episodio Esta temporada se me ha dado fatal, tío, yo no sé que pasa que cada temporada nueva que juego, tío Fatal, o sea, fatal, lamentable, he perdido prácticamente todas las de posicionamiento A ver, que me dan igual, ¿no? Porque yo normalmente siempre, lo único que suelo jugar de competitivo son las 10 de posicionamiento Es porque quiero el graffiti este y el icono de jugador, básicamente Que es lo que hago siempre Que salen las ranked, ¿sabes? De hecho, si no vemos iconos de jugador, como veis, tienen que estar por aquí Aquí está la del 2, aquí está la del 3 y la del 1 que ahora mismo, pues como que no la veo Pero también tiene que estar, evidentemente, porque he hecho absolutamente todas ¿Dónde estás? Que no te veo Vamos a ver Aquí, ojo, si está al lado, tío En fin, bueno, 1, 2, 3 y evidentemente la del 4 Así que nada, chicos, como siempre digo, si tarda muchísimo en buscar partida Porque ha pasado de tiempo estimado de 16 segundos a llevar un minuto 30 Pues iremos directamente a la partida Que luego siempre que digo esto, a los 3 segundos suele encontrarme en la partida Pero bueno, vamos para allá Ahí estamos, Oasis En fin, chicos, vamos a ver qué es lo que ocurre Veamos, un momentito, que esto está un poco torcido Uy, uy, ahí estamos Como siempre, Kenny Peter me escuche, es lo interesante A ver, uh, vale, doble tanque de inicio Me vais a dejar healer Me vais a dejar healer a mí Además, ese ataque, eh, uff Hombre, una Mercy puede ser bastante interesante Jue, madre mía, el juego, tío Ah, que me ha metido en una partida que está empezada Vale Pues nada, vamos aquí un poquito con Mercy, ¿no? Ya, ya, si estoy llegando Espérate Que ya voy Que voy Ahí estamos Tienes que esperar un poquito, hombre Que no está el horno para bollos Venga, a curar Me voy a dedicar a curar Única Madre mía, ¿cómo curo, por favor? Ahí estamos Voy a curar a todo Cristo El poder, ¿eso qué es? Vamos, vamos Aguanta, 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 aguanta Tranquilo, tranquilo, aguanta Venga Venga, aunque tú ya de por sí haces bastante buga Ups Me voy, me voy Madre mía, que sí me voy Madre mía, como curo, por favor No, lo siento Venga Tienes que aguantar Tienes que aguantar Creerme que os quiero curar Ups Ayuda Madre mía, tú Curando a saco Mira que he utilizado poco a Mercy, eh Súper poco, tío Pero bueno Vamos para allá He utilizado otros healers más que ella Vámonos, vámonos, vámonos Imposible No llego, no llego Dios Compañero Vamos, vamos Madre mía, tío Madre mía Mira todo lo que he curado en el poquito tiempo que llevo Tío Mind blown Toma Si es que estaban sin healer, tío Madre mía, tío Madre mía Si es que la he utilizado súper poco Es de los héroes que menos he usado, Mercy, tío Sin lugar a dudas Y mira que me gustan los healer, eh Pero No sé, tío Vamos a ver Como mola el juego en inglés, tío Mola demasiado Venga, ahí estamos Ojo Te curo, te curo, te curo, te curo Te curo, te curo Lo siento, no he podido hacer nada O sea, puedo hasta un límite Porque yo curo mucho a uno Dale caña, dale caña Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Caña, caña, caña Ojo Ojo Aguanta, aguanta, aguanta Madre mía Estaba ese bastión ahí Pero fulañero de la vida, eh Vamos Arigatou Arigatou gozaimasu Ups, me he metido en medio Dale caña, dale caña Voy por aquí Aguantar, chicos Wow Las flechas de Hanzo Las flechas random de Hanzo ¿Sabes? Esa es que hay que hacer Hola, mira, mira, mira Uy, se la ha cargado justo Eso ha estado muy bien Aguantar, chicos Aguantar 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 No puedo ir más rápido A ver si le puedo pillar a alguien Para ir volando Bueno, seguimos aquí Vamos Ojo, es que el mono, tío Se va por ahí Por parla, ¿sabes? Lo siento Vamos No he podido Pero estaba Reinhard ahí Tenía que levantarle, tío Tenía que levantarle Eran dos débiles Contra dos tanques, tío Vamos a ver si eso sirve Para que puedan aguantar, tío Como ganemos esta partida Porque me he pillado a Messi Y porque mi equipo Lo está haciendo Súper bien También, tío Y ganamos la partida Chaval Qué partida más breve Pero qué bonita, tío Qué bonita Lo que hace Un buen equipo Y en este caso Tener un healer Que hace lo que tiene que hacer Oh my god Qué bonito, tío Qué bonito, tío Qué partida más bonita, tío Es que solamente Me he dedicado a curar, tío Única y exclusivamente Pero mi equipo Lo ha hecho Estupendo, tío Ahí estamos Claro que sí Ahí estamos No aparezco Porque he llegado tarde A la partida Pero yo creo que Joder, me he curado mucho, tío Me he curado mucho, eh Lo que pasa es que había otra Mercy en el equipo contrario Que ha curado más que yo Obviamente Dios, qué partida más Breve, tío Pero es que ha sido Súper bonita De ver, tío Me ha molado muchísimo, tío Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si así ha sido, por favor No dudéis En darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Qué os ha parecido Un saludito, chicos Nos vemos también en el segundo canal Y en mis redes sociales Que como siempre Tenéis los links debajo En la descripción de cada uno de los vídeos Un saludito Nos vemos